Los rumbo y los machacos, yo se apuente un poco Y la vaca dejó de mí, no dejó de ir a mi soñado Pero no hay que hablar de mí, te pierde la boca más allá La vaca se la llevó, la casa llega a su trabajo Pero no hay que regresar, no hay que salir de mí Si la vaca no ocurrió, yo ahí estoy cambiando Los buenos hijos que me habló Y la vaca no ocurrió, yo ahí estoy cambiando Y la vaca no ocurrió, yo ahí estoy cambiando Y la vaca no ocurrió, yo ahí estoy cambiando ¡Gracias!